La Escuela Secundaria General Lic. Benito Juárez en el municipio de Tlaxcuapan fue el recinto para rendir un homenaje póstumo al doctor en educación Emiliano Reyes Jiménez, hombre comprometido con la enseñanza y que sembrara un gran número de sentimientos entre compañeros, alumnos, familia y conocidos. Este homenaje dio inicio con los honores correspondientes a los involucrados los patrios, para después dar paso a la presentación de autoridades entre las que se encontraban autoridades educativas, oficiales y sindicales, jefes de sector, inspectores generales del estado, jefes de enseñanza, directivos, personal y maestros de la zona escolar número 10, amigos y familiares. El profesor Manuel Vidales Silva, inspector general, fue el encargado de la exposición de motivos en esta honra. Maestro Emiliano, por su obra, por su ejemplo, por su calidad de hijo, por su calidad de padre, por ser un gran compañero, por ser un ejemplo para la sociedad, hoy, en su memoria, rendimos este homenaje póstumo. Descanse en paz y en la mente y en el corazón de los que estamos aquí presentes, siempre estará con un recuerdo brillante y será un motivo para seguir trabajando, porque su ejemplo, así fue. Descanse en paz, maestro Emiliano Reyes Jiménez. Para él, nuestro eterno cariño que estará plasmado en nuestro corazón. Maestro, doctor Emiliano Reyes Jiménez, este aplauso es para ti. Fuerte el aplauso, un finito de aplauso, maestro. La trayectoria de vida y obra del doctor Emiliano Reyes Jiménez corrió a cargo del profesor Germán Hernández García. Munitepense, a quien la vida desplegara por primera vez sus transparentes y prometedoras continuas un 8 de agosto del año 51. Engresado en su formación académica inicial de dos instituciones educativas cuyos nombres concuerdan con su legado de lealtad y defensa de la patria, con cereales y convicciones civilistas. Hoy la sierra te recuerda de la huintepa tan lejana, abrupta en su geografía, noble y franca como a mí. Ahí te curtiste, maestro, y tu corazón aprendió que la mejor enseñanza es el saber dar amor. Hoy sus hijas, Rosa Sochi, médico de profesión y profesora de telesecundaria, son parte de la herencia que a esta sociedad hidalguense y mexicana nos deja el maestro Emiliano Reyes Jiménez. Para que continúe y continuemos quienes tuvimos el privilegio de reconocerlo, su gran proyecto de servicio y entrega a la educación y a la vida. Es solo un hasta pronto, maestro, maestro Emiliano, solamente te adelantas en este destino que ineludiblemente todos tenemos que cumplir. ¡Que viva el maestro, el doctor Emiliano Reyes Jiménez! Con la autoría y dirección del maestro Faustino Próspero Musiño, alumnos de la Escuela Secundaria General Alfonso Reyes de Ajacuba participaron con una poesía en este homenaje. Cada que un hombre muere, en cualquier lugar del planeta, abatido por las balas, la intolerancia o el hambre, algo, algo muere en mí. ¡Que malos sacrificidas mancharon de rojo la gran cruz invernal! ¡Que mente retorcidas! ¡Empuñaron impunes! ¡Era arma criminal! Nos duele el dolor de su partida, con dolor profundo que cala hasta las venas. Penentra en nuestros cuerpos que respiran aromas de tristeza, de llantos y de penas. En tu corazón se cubre de melrura, el rojo de la sangre se transmuta. Cada órgano refleja la amargura y cada célula la adquisición se inmuta. ¡Nasiste humilde para ser Señor! Tus sueños infantiles te dieron el valor, para volar tu cielo, cantando por mi Señor, dejando el nido y deslocar el calor. ¡Agrito de niños rurales, marginados, de estómagos vacíos y de sueños truncados! En sus rostros viste, viste tu rostro reflejado, y tu amor les dice, ¡hasta haberlos superado! Tu vocación de maestro rural, en ello colgaste un malo soñador, pensando que sólo así, podrías cambiar tu presencia incierto, ¡por un futuro mejor! Tu inquietud eterna, activa y efervescente, te llevó por nuevos caminos, más urbanos, a la nueva experiencia difícil de moldear adolescentes, y les transmitiste ciencia, conciencia y valores humanos. Maestro, compañero, camarada, guía, fraterno, consejero, maestro de la palabra sabia, pausada, suave, asertiva, musical, pero firme, imperativa, que no agravia, y sí, muere la fibra sensitiva, emocional. Maestro Emiliano Reyes Jiménez, Maestro Emiliano Reyes Jiménez, Maestro Emiliano Reyes Jiménez, ¡Moriste para vivir a nosotros! ¡Moriste para vivir a nosotros! ¡Moriste para vivir a nosotros! La doctora Rosa Xochitl, la profesora Flor Citlaly y la joven Emily Reyes García, hija y nieta del doctor Emiliano Reyes Jiménez, dedicaron unas palabras a la memoria de su padre. Primeramente, agradezco a Dios por la oportunidad de haber sido su hija y haberlo permitido tener a un padre terrenal durante estos dos años, el cual, con su ejemplo, con su fuerza y con su amor, fue culpable de que hoy sea médico como siempre soñó. Nos deja un gran compromiso, pues nos enseñó que pobres y ricos somos iguales, que no necesitábamos por tan grandes atuendos y lujosos carros para demostrar lo que valemos, y que solo con valores y amor en la escuela y en el hogar existiría un mundo mejor. Hizo una tesis de la pedagogía de la violencia, en donde me enseñó su preocupación por este mundo y la educación, y decía, educar a otro ser humano, equivale a fumir a un diamante con otro diamante para ser lo más bello y perfecto posible. Amó hasta la muerte al campo y a su gente, pues soñaba con un México reverdecido. Dicen que no hay buenos profesores, pero mi padre no solo fue un buen profesor, sino un maestro, o como le decía mi abuelita, un doctor, en toda la extensión de la palabra. Pido a Dios nos consuele y nos fortalezca. Anhelo un día estar con él, pero antes tengo que terminar lo que él empezó. Querido alumno, recuérdame imaginando la fortaleza de mi juventud y vívela, pues yo seré feliz el saber que aún a pesar del tiempo y la distancia, sigo formando. Cuando mis fuerzas pierdan su potencia y se enmoezca la textura de mis huesos en la esencia de la médula, guardaré el hermoso recuerdo de tu sonrisa. Mas aún cuando la demencia se ríe, me impida recordar al hombre, tu nombre. Querido alumno, rinde culto a nuestras lecciones diarias y yérdete como la más valiosa escribe de los caballeros águila y los caballeros tigres nos dejaron, luchadores, justos, soñadores y valientes. Dame la dicha de sentirme orgulloso de ti, de haber formado un mexicano comprometido que encarna los más valiosos principios que siempre soñé. Cuando la frácida musculatura de mi alma se vuelva torpe y mi conciencia pierda su lucidez. Querido alumno, el recordarte a ti me hará fuerte, joven y soñador como tú. Gracias. Estoy orgullosa de mi colega, de mi amigo y de mi padre. Es indudable el cariño y lealtad que ha generado y que ha sembrado en cada uno de nosotros. No encuentro palabras para expresar mi agradecimiento y respeto en este acto tan solemne, quien sin duda en el corazón lo tendremos muy presente. Muchas gracias. Quiero terminar diciendo las últimas palabras que me dejó mi padre. El ser humano inteligente no es quien tiene títulos ni buenas calificaciones, sino es aquel quien sabe ser feliz. Y con orgullo lo digo, mi padre supo ser feliz. Gracias, padre mío. En su mensaje, la profesora Francisca Aurora Orozco Márquez expresaría que se despide no solo un gran amigo, sino un gran educador cuya obra trasciende. Emiliano Reyes Jiménez, gran maestro, exigente, disciplinado, paciente y afectuoso con sus estudiantes. Reconocido por su carisma y pasión en el ejercicio docente, muy cercano y fraterno con sus compañeros de trabajo. Su pérdida tan rápida y repentina nos ha conmovido profundamente y resulta muy difícil resignarse a ello. Pero fue estupendo compartir parte de su vida, de su habilidad profesional y de sus valores éticos y humanos. Buen compañero, amigo y maestro. Termino mi intervención. Dirigiéndome al maestro Emiliano. Comentando frente a este puñado de hombres y mujeres, trabajadores de la educación, decirle, maestro Emiliano, que disfrutamos durante varios años de un entusiasta y estudioso trabajador de la educación, de un real compañero, de un sincero y cálido amigo, y como usted lo solicitó en su prosa, decirle que lo recordaremos mirando hacia el cielo. En el brillo del sol, reconoceremos su sonrisa, en el arco iris, su alegría, y en el profundo azul de una noche de estrellas, lo feliz que seguramente es al lado del creador. Descanse en paz, querido maestro. Por su parte, el profesor Fernando Coatepozzo Costeira agregó que el trabajo del doctor Emiliano Reyes es el de un compañero en más de un sentido, pues deja como enseñanza el educar con amor y pasión. Para dar por finalizado este evento, se haría la entrega de un reconocimiento y la develación de la placa que enmarca la trayectoria del doctor Emiliano Reyes Jiménez. Un homenaje muy significativo el de su esposo. De verdad, muy trascendental, que yo creo que desde donde esté él, está contento y feliz. Lo que se siembra bien, se cosecha excelentemente, mejor. Es una obra la que trasciende, la del doctor Emiliano. Así es, una obra que queda en cada uno de sus alumnos, de los profesionistas que formó y sobre todo de la gente del campo que tanto atendió. ¡Gracias! ¡Gracias!